Responde a Catalina Jiménez, ella es nuestra residente de primer año de endocrinología pediátrica. Ella eligió el tema de actualización en síndrome de Beckwith-Piedemann a propósito de un paciente que le tocó evaluar. Quiero agradecer porque en la elaboración de esta presentación, ella recibió la colaboración del equipo de genética de nuestra unidad, especialmente del doctor Lyson. Adelante Catalina. Hola, muchas gracias a usted. Entonces, para partir con esta presentación, vamos a iniciar con un caso clínico, pero no vamos a ver el caso clínico completo inicialmente, sino que vamos a ir viendo cómo se desarrolla a lo largo de la presentación. Los objetivos de la presentación, vamos a conocer la gama de presentaciones clínicas del síndrome de Beckwith-Piedemann, vamos a entender un poco la etiología genética y así poder comprender qué exámenes se deben solicitar cuando estamos sospechando este síndrome en nuestros pacientes. Vamos a revisar las recomendaciones en el seguimiento, especialmente las recomendaciones relacionadas con el riesgo de tumores. Y finalmente, luego de haber tocado todos estos tópicos, vamos a entender la importancia del síndrome de Beckwith-Piedemann desde el punto de vista endocrinológico. Esta es la hoja de ruta y como les dije entonces, vamos a partir con el caso clínico. Y el caso clínico parte con una mujer embarazada de 36 años, que no tiene antecentes de diabetes gestacional ni diabetes previa, y tampoco que haya sido sometida a terapias de efectivización. Y a las 25 semanas se le diagnostica un ófalocele, asociado a un polihidroamio. A la semana 27, la madre parte con síntomas de parto prematuro, por lo cual se somete a un apodirenaje y recibe corticoides para maduración pulmonar. En este mismo procedimiento, se obtiene el líquido amniótico para realizar un cariotipo que resulta 46XX. Pero a las 29 semanas, la madre progresa con síntomas de parto prematuro y se obtiene una recién nacida, que nace en regulares condiciones generales, se intúa y se hospitaliza en la UCI. Y aquí tenemos a nuestra paciente. Entonces, en esta genealogía, que es portadora de estónfalocele y el antecentes de ser pretérmina de 29 semanas, hija de padres no consanguíneos, en el cual ambos tienen 36 años, la madre es portadora de hipotiroidismo, el padre de una litia cisgenal, el abuelo por parte paterna, solamente el antecento de una enfermedad renal crónica y falleció a los 80 años. Y por parte de la línea materna, en general no hay más antecentes. Entonces, tenemos a nuestra recién nacida, que lo primero que destaca es que fue grande para la gestacional por peso y al examen físico fue proporcionado cráneo normal, destacaba una macroglosia, indentaciones en la cara posterior del hélix izquierdo, como apreciamos en esta fotografía que fue sacada de la literatura. En el abdomen, destacaba la presencia del filo, por lo cual no pudo ser evaluado. Y en el resto del examen físico, genitales femeninos normales, no destacaba nada más en las extremidades inferiores ni superiores, y la piel no tenía lesiones. Entonces, hasta ese momento, tenemos una pretérmina de 29 semanas, entonces grande para la gestacional, que tiene una ufalocele, presenta dismorcias y, como vimos, macroglosia y endiguras del hélix posterior, con estantecentes de polihydroamnios, y ahí tenemos que empezar a preguntarnos por etiología. Entonces, doctor, no sé si quiere mostrar las preguntas en este momento. Por si pueden resolver, contestar estas preguntas, que vamos a ir resolviendo en medida que avanza la presentación. Doctor, está silenciado. ¿Se ven las preguntas? Sí. Ok. Entonces, la primera pregunta es, ¿el primer examen a solicitar frente a sospecha de síndrome Beckwith-Biedemann en ausencia de antecentes familiares? Para que marquen su opción. La segunda pregunta es, ¿si las hipoglicemias en Beckwith-Biedemann se caracterizan por? Y la tercera pregunta es, ¿los pacientes con Beckwith-Biedemann tienen mayor riesgo de desarrollar tumores? Y es por eso que en el consenso se recomienda. Las respuestas las vamos a revisar durante la presentación. Vamos a esperar un poco más para que, hasta el momento, hay 19 personas que han contestado. Así que les pido que, sin miedo, porque es anónimo la respuesta, no sabemos quién están contestando. Pero si no sirven como feedback para ver si la presentación se va entendiendo o no. Hay 22 personas que han contestado. Falta la mitad que contestan. Ya estamos alcanzando las 30 personas. Cuando lleguemos... Entonces, la primera pregunta es, ¿el primer examen o solicitar centro sospecha de Beckwith-Biedemann sin antecentes familiares? La segunda es, ¿cuál? La hipoglicemia en Beckwith-Biedemann se caracterizan por ser? Y la tercera, ¿los pacientes con Beckwith-Biedemann tienen mayor riesgo de desarrollar tumores? Y es por eso que el consenso recomienda algunas cosas. Ok, si quieres continuamos con la presentación, Catalina. Después revisamos la... Entonces, ¿qué etiología pensamos en nuestra paciente? Al desarrollar la presentación, podemos ver por qué tenemos que pensar en síndrome de Beckwith-Biedemann. Y el Beckwith-Biedemann se encuentra en el contexto del síndrome de sobrecrecimiento, siendo el síndrome más frecuente de sobrecrecimiento. Y forma parte de este grupo heterogéneo de enfermedades que pueden caracterizarse por crecimiento excesivo regional o global. Y a esto se va a referir en comparación a parte del cuerpo equivalente o en relación a los grupos de pares relacionados con la edad. Y es así como tenemos síndromes de sobrecrecimiento que se pueden clasificar en generalizados o focales. En el caso del Beckwith-Biedemann puede presentarse como un sobrecrecimiento generalizado o focal. Tenemos la clasificación en relación al inicio, en el cual el Beckwith-Biedemann generalmente inicia en el periodo prenatal, pero también puede ser una matrimonía que parte en el periodo posnatal. Y respecto a las etiologías de estos síndromes de sobrecrecimiento, tenemos diversos mecanismos, las anomalías cromosómicas, los defectos monogénicos constitucionales, los defectos monogénicos somáticos y la desregulación del imprinting en la que está Beckwith-Biedemann. Entonces, ¿desde cuándo se conoce este síndrome? Hay reportes en la literatura de que en los años 60 hay reportes de pacientes con características de Beckwith. Tenemos acá el título de uno de los reportes en el año 63. Acá otro en el año 64, hecho por Wiedemann. Y ya a fines de los 60 empiezan a recibir nombres, acá con el acrónimo EMG, y que posteriormente recibe el nombre de Beckwith-Biedemann por los autores, por los médicos que hacen la descripción de estos pacientes. A los fines de los 80, inicio de los 90, empiezan a describir las características genéticas de estos pacientes, de las etiologías moleculares que van a dar origen al síndrome de Beckwith-Biedemann. Entonces, tenemos que el síndrome de Beckwith-Biedemann es un síndrome de sobrecrecimiento, que su prevalencia es de uno en 10.340 habitantes, según las diferentes publicaciones. Hay publicaciones que van de uno en 10.000, otras de uno en 30.000, uno en 40.000 incluso. No existen diferencias de frecuencia por etnia ni por sexo. Y las modificaciones genéticas que van a llevar a esta enfermedad, hay modificaciones que son genéticas, epigenéticas, y cabe destacar que muchas veces estas alteraciones son en mosaico. Y es también una de las características que vamos a evaluar en desarrollo de la presentación. Estos pacientes presentan una amplia variedad fenotípica, y presentan mayor mortalidad. Y esto está dado principalmente por las complicaciones asociadas, que son la prematurez, la hipoglicemia, la macroglose, y la predisposición a tumores que presentan este grupo de pacientes, entre otras. ¿Cómo vamos a sospechar? ¿Qué características clínicas nos van a hacer llevar a pensar que nuestros pacientes pueden tener Beckwith-Biedemann? Previo al 2018, que se publica este consenso, había varias publicaciones que recomendaban basarse en diferentes criterios clínicos, según unas características más fuertes que otras. Pero en 2018 sale este consenso, y que a las características clínicas las define en dos grupos. Unas que van a ser cardinales, y otras que son sugerentes. Según si caen el grupo de cardinales o sugerentes, va a ser el puntaje que van a recibir, y el puntaje final nos va a llevar a hacer el diagnóstico de Beckwith clásico, en el caso de que estemos con un puntaje mayor o igual a 4, mayor o igual a 2, que podría ser, pero hay que confirmarlo con un test diagnóstico molecular, a diferencia de las clásicas que podrían no hacerse test diagnóstico molecular, y eso queda un poco al criterio del médico que lo esté evaluando. ¿Y cuáles son estas características entonces? Acá vemos las cardinales, que tenemos la macroglosea, el sobrecrecimiento lateralizado, el onfalocele también nos va a dar el puntaje de dos puntos para el puntaje final, el hiperinsulinismo, y aquí no es cualquier hiperinsulinismo, sino que es el hiperinsulinismo que dura más de una semana, y que requiere tratamiento escalonado, los pacientes que presenten tumor de bil, o sea, bilateral o multifocal, la citomegalia adrenal, la adenomatosis pancreática, y la displasia mesenquimal placentaria. Estas características van a dar dos puntos y son considerados como signos cardinales de la presentación. Y los hallazgos sugerentes son el nevus flamen, la macrosomía, que previamente, antes del 2018 y en varias publicaciones, se consideraba como un signo más cardinal que sugestivo, la organomegalia, como vemos acá en este paciente que se logra apreciar la hepatomegalia, el hepatolastoma, las hernias umbilicales, y estas como pit auriculares que también presentaba nuestro paciente. Y por último, características de la placenta, que no siempre está disponible el dato, que es la placenta medial. ¿Qué pasa si usamos estos criterios? Tenemos que, si usamos el puntaje de mayor o igual a cuatro puntos, vamos a estar identificando de manera correcta un 80,4% de los pacientes. Este puntaje nos otorga una sensibilidad de 63,4% y una especificidad de 86,5%, y el puntaje de dos o más, las sensibilidades que aparecen acá. Entonces, vamos a, después de haber, vamos a ir ahora a tocar el tópico de los diagnósticos moleculares y la etiología genética. Entonces, queremos ver qué fue lo que se respondió en la primera pregunta como para dar pie a lo que viene. Entonces, el primer examen a solicitar frente a la sospecha de B-Gurtsideman sin antecedentes familiares, efectivamente, el primer examen es el MSM-LPA del cromosoma 11P1-5, y ahora vamos a ver por qué. Entonces, como etiología, tenemos que la principal etiología genética es la pérdida de metilación en una región de impronta, que es la número dos, en este caso, del cromosoma materno, y esto va a dar origen a un 50% de los pacientes con B-WIT, un porcentaje menor, un 20% son por disomías uniparentales, un 5% por sanancias de la metilación en el centro de intronta 1 del cromosoma materno, el mismo porcentaje lo dan las mutaciones inactantes del CDKN1C, y un 20%, pese a que uno hace el estudio, queda con un diagnóstico etiológico desconocido. Entonces, aquí estamos hablando de pérdida de metilación, y para eso hay que recordar que nosotros estamos compuestos por 46 cromosomas, de ellos son 22 pares de autosoma y un par de cromosomas sexuales, y que el 99% de los genes se expresan de manera vía lélite, pero existe una manera de regulación de este 1% que queda, el cual permite regular la dosis génica, y eso es a través del silenciamiento de uno de los dos alérgicos, y este mecanismo se llama imprinting, que va a ser la expresión alérgica diferenciada según el origen parental. ¿Qué es lo normal en esta región que se ve alterada en el BQIC muy de mal? Es que la región IC1, o sea, la región que regula la impronta 1, esté metilada en el cromosoma paterno, y la región 2 sea la metilada en el cromosoma materno, y eso va a dar origen a un silenciamiento de algunos genes, de la expresión de algunos genes, y acá vemos en rojo entonces, los genes que normalmente se expresan del alelo materno, en azul los que se expresan normalmente del alelo paterno, y en gris los que están silenciados. Entonces acá vemos en la letra C, la hipometilación del centro de impronta 2, que es el mecanismo más frecuente, y vemos cómo hay un cambio en el patrón de metilación, que lo correcto era que estuviese metilado el materno del centro de impronta 2, pero acá ocurre que está hipometilado. Después, el segundo mecanismo más frecuente que vimos que era la isomía uniparental, vemos que las dos regiones son heredadas del padre y por lo mismo comparten el patrón de impronta paterno, y que se repite, entonces por eso también hay una desregulación en la expresión de estos genes, distinta a lo normal. Acá vemos la hipermetilación del centro de impronta 1, o sea acá que este está en negrito, acá lo normal era que no estuviese metilado, acá está metilado, y eso nuevamente si vemos el patrón de los colores lleva una expresión de genes diferente al patrón normal, y por último, de los mecanismos que tienen que ver con esta expresión génica de esta región, vemos que puede darse que exista una mutación inactivante en este gen, en el CDKN1C, lo habitual es que sea expresado este gen, el gen del alelo materno, entonces si es que hay una variante patogénica inactivante de esta zona, también nos puede llevar a enfermedad. Y es por esto que el estudio diagnóstico inicial en los pacientes que se sospecha de que ocuidan, que no tienen antecedentes familiares de este síndrome, es el MSMLPA, o también estos otros exámenes, pero en nuestro centro lo que tenemos disponible es el MSMLPA, y con eso vamos a estar diagnosticando el 75% de las etiologías genéticas de estos pacientes. En el caso de que existan antecedentes familiares de Beckwith, ahí hay que considerar hacer dirigidamente la secuenciación de este gen que codifica para una ciclina dependiente de quinaza que va a ir a regular el ciclo celular, y en ese caso, si hacemos este examen con los antecedentes familiares, vamos a estar diagnosticando un 40% de los pacientes. Un aspecto a considerar, como dije, es que estas alteraciones muchas veces ocurren en mosaico, o sea, yo puedo tener un paciente que la etiología genética sea una pérdida de metilación en el centro de improntador, pero esta alteración no va a estar dada en todas las líneas celulares, dado que el mecanismo de alteración es post-sigótico, o sea, tengo líneas celulares normales y líneas celulares que tienen esta alteración, entonces ahí hay que tener ojo al interpretar un resultado como negativo si estoy sospechando un B. Entonces, ¿qué pasó con nuestro paciente? Se sospechó B. Por lo que vimos de las características clínicas, se hizo el MSMLP al cromosoma 11, ¿y qué se obtuvo? Se descartaron anomalías en la metilación de IC1, se descartaron también anomalías en la metilación de IC2, y se descartaron variaciones en el número de copias. Entonces, ¿qué nos dice el algoritmo? ¿Cuándo nuestro primer test diagnóstico fue negativo? Que estaríamos acá, ¿cierto? Fue, se sospechó, nuestro paciente tenía más de cuatro puntos de esporte, se quiso hacer el diagnóstico molecular, el diagnóstico inicial con las pruebas de metilación fue negativa del MSMLPA, entonces, ¿qué tenemos? Uno, evaluar si hay un mosaicismo, entonces tendríamos que ir a estudiar dirigidamente el tejido, si ya estamos frente a alteraciones cromosómicas que las podríamos diagnosticar a través de un agrario cariograma, o optamos por el análisis del CDKN1C, y en este caso fue esto lo que se hizo, y se obtuvo una variante patogénica en este gen, y dado que tenemos también que está la posibilidad de que esta alteración lo hubiese heredado por parte de los padres, se hace el estudio para hacer la asesoría genética, el padre en este caso tenía el estudio negativo, que es lo esperable si nos ponemos a pensar que el CDKN1C, el gen que se expresa, es el gen que se obtiene del alelo materno, y que se obtuvo, la madre también era portadora de esta variante patogénica, no expresó la enfermedad, y dado que ella era portadora, también se hizo el estudio de la tía materna, que resultó negar. Entonces, en resumen, hasta el momento tenemos que frente a la sospecha de Bequist, vamos a tener características clínicas que son cardinales y ofusierentes que nos van a hacer pensar en este diagnóstico, el primer examen en ausencia de adolescentes familiares va a ser el MSMLPA, y con esto vamos a poder estar diagnosticando las etiologías más frecuentes. Ahora vamos a ver un poco más acerca de las características clínicas, y lo primero, hacer énfasis que el síndrome de Bequist-Wiedemann actualmente se considera como un espectro clínico, dado que hay diferentes, hay sobreposición de características clínicas con defectos moleculares comunes, como vamos a ver y hemos visto hasta ahora, podemos tener un Bequist-Wiedemann clásico, en que cumple el paciente con todas las características clínicas, pero no necesariamente el test genético nos va a resultar positivo, si bien existe una alta probabilidad de que sí, existe un 20% de pacientes que no nos va a dar etiología genética, existen otros pacientes que sin cumplir todas las características de Bequist-Wiedemann tienen la alteración molecular, y otro grupo de pacientes, por ejemplo, los pacientes que solo presentan sobrecrecimiento lateralizado, en los cuales tienen la alteración genética, pero no presentan el resto de las características clínicas, que considerar que el grupo de pacientes que se acerca aquí al lado izquierdo va disminuyendo el porcentaje de posibilidad del estudio teológico, y aquí nuevamente tenemos que recordar las posibilidades de Mosaic-Wiedemann. Existe en el Bequist-Wiedemann una correlación genotipo-fenotipo, y acá tenemos en estas columnas las características de este grupo de pacientes que tienen pérdida de la metilación del ISO-2, acá que es disomía uniparental, ganancia de metilación, y las alteraciones del CDKN1C, y vemos cómo los porcentajes de las diversas características clínicas van cambiando. La macroglosia, al menos, es de las características que se repiten con mayor frecuencia en los cuatro grupos. La macrosomía, como vemos acá, no es tan frecuente, será alrededor de la mitad de los pacientes. La hemiterplasia va variando de manera significativa según la etiología genética. Es muy frecuente en disomía uniparental, pero como vemos acá en los pacientes que tienen alteración de este gen, es muy poco fecone. La hipoglicemia se ha de más o menos en un tercio de los pacientes. Y otra característica que vamos a desarrollar a continuación también, y porque es importante en el seguimiento, es el desarrollo de tumores embrionarios, que vemos cómo cambia la frecuencia de presentación de tumores según la característica genética. Las que tienen menor, porcentaje son las pérdidas de metilación, vemos acá un 2,3, y las que tienen más que llegan hasta un cuarto de los pacientes son las ganancias de metilación del síndrome impronta 1. Y otra cosa a destacar es que estos pacientes en general presentan un desarrollo neurocognitivo semejante a la población en general, y cuando no es así, hay que pensar que esto puede verse afectado por las complicaciones de las prematurez, las complicaciones de las hipoglicensas. Entonces, primero, vimos que la prevalencia de estos pacientes, o sea, la frecuencia era de 1 en 10.000 más o menos habitantes, pero está el grupo de pacientes que fueron concebidos por reproducción asistida. Y ahí es importante destacar que la frecuencia de BQ aumenta. Vemos acá entonces cómo los pacientes con reproducción asistida, ya sea fertilización in vitro y si hubo otros métodos, la prevalencia puede llegar incluso a 1 en 1.000 a diferencia de los pacientes que son concebidos de manera normal, que llega a 1 en 12.000. Y es importante destacar que no solamente estas cifras inciden en los pacientes con BQ, sino que también se da en otras patologías, por ejemplo, como es el Angelman y también esto se repite si uno piensa en las anomalías congénitas en globos. Son más frecuentes en pacientes que son sometidos fueron concebidos por reproducción asistida. Acá les puse datos de otro trabajo en el cual va a estudiar qué alteraciones genéticas son más frecuentes en estos pacientes que son concebidos por reproducción asistida y vemos que más del 90% de los pacientes al menos en esta serie que es pequeña fueron por alteraciones de la metilación, la pérdida de la metilación en el IC2 y eso aún no está bien dilucidado la causa, no se sabe si son factores propios de la infertilidad por la cual estos pacientes se sometieron a la fertilización asistida o tiene que ver con la manipulación de los barmetros o los medicamentos que se administran para la estimulación ovaricapia. Entonces, ya una vez concebido el paciente viene el diagnóstico prenatal. Acá vemos datos de un registro europeo que hace vigilancia a las anomalías congénitas y vemos que la sospecha de Beckwith se puede dar en un 64% como sospecha prenatal. Generalmente es alrededor de la semana 20 y esta sospecha ya viene dada por los antecedentes familiares, por la mausasomía, la hemipetrofia, luego el onfalocel, entre otros. Y es destacable que un 20% de los fetos con onfalocel aislados, la explicación de este onfalocel va a ser un síndrome de Beckwith-Kideman y ya que estos pacientes se someten a extracción de líquido amniótico para hacer estudios citogenéticos, sería como recomendable pensar que también se pudiese hacer el estudio molecular para descartar un bebé. Las pacientes que tienen hijos durante el embarazo se ha visto que tienen mayor riesgo de hipertensión gestacional y también un cuarto, un poquito más de un cuarto de estas pacientes tienen riesgo de tener parto prematuro. Entonces, los pacientes al nacer dentro de las características son macrosómicos y como vemos acá en este gráfico la macrosomía es significativamente mayor en los pacientes de los cuales la causa genética fue una ganancia de metilación. En todos, lo habitual es que sean macrosómicos como lo más frecuente, pero en las pacientes que tienen ganancia, es por una ganancia de metilación el porcentaje aumenta aún más. Generalmente es una macrosomía relacionada con el peso y el perímetro cefálico es normal. El crecimiento postnatal de estos pacientes generalmente se encuentra en el rango superior y alrededor de los 7-8 años baja a una velocidad normal de crecimiento. Generalmente tienen una estatura final mayor que la estatura objetiva de acuerdo a los padres y no es frecuente observar un adelanto de nada otro. Respecto al sobrecrecimiento excesivo lateralizado, mencionar que ya no es correcto hacer referencia a esta asimetría en el crecimiento como hemi hipertrofia ni hemi hiperplasia. Primero porque la palabra hemi uno está refiriéndose como a un lado específico del cuerpo y el paciente perfectamente podría tener sobrecrecimiento de la mano derecha y del pie izquierdo. Entonces, para referirse con el término hemi sería incorrecto y hipertrofia o hiperplasia tampoco sería lo más adecuado porque esos son diagnósticos histológicos. Y es por eso que en el 2017 en esta publicación sale la recomendación de referirse a estallazgo como sobrecrecimiento excesivo lateralizado o sobrecrecimiento segmental. Y este sería un aumento significativo de la longitud o circunferencia de la mayor parte o la totalidad de un lado del cuerpo en comparación con la contralateral. Y aquí destacó significativo porque esto queda a criterio del médico. Otra característica entonces que vimos que era la característica más frecuente y de hecho BQIT es la causa más común de macroglosia en la infancia. Estos pacientes en un 40% van a tener que someterse a una reducción quirúrgica porque estas macroglosias generan problemas de alimentación, problemas de habla, problemas en relación a la dentadura y deben someterse a procedimientos de ortogoncia. También pueden presentar apnea y por eso se recomienda realizar una polistognografía si es que se está sospechando síndrome de apnea y apnea. Y la corrección quirúrgica generalmente va a ser después del año de vida. Entonces ahora para ver las respuestas de la segunda pregunta para introducir el resto de la presentación. Entonces la segunda pregunta fue ¿Las hipoglicemias en Beckwith se caracterizan por ser? La respuesta correcta es que se caracterizan por ser transitorias y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces las hipoglicemias se van a dar en un 50% de los pacientes con Beckwith y solo el 20% van a persistir más allá de la primera semana y respecto a las causas fisiopatológicas aún son pocas comprendidas. Uno pudiese pensar que dado que la alteración genética está en el cromosoma 11 que es el mismo cromosoma en el cual se encuentran localizados los genes que codifican para el canal de potasio que es base en el que regula la secreción de insulina en el páncreas podría pensar que quizás estos genes se someten a alguna regulación de impronta y por eso estos pacientes presentan mayor frecuencia de hipoglicemia pero existe expresión vialelica de estos genes y pese a los estudios aún no se sabe mucho cuál es la causa y aquí les traigo un estudio en el cual el objetivo era evaluar de qué manera incidían las alteraciones de este canal de potasio en la evolución de los pacientes con hipoglicemia en Beckwith y lo que se hizo es un estudio que se hizo en el hospital de niños de Filadelfia en el cual se recopilaron los datos de 501 pacientes con hiperinsulinismo difuso de los 4 de 28 cumplían con criterios de Beckwith y se vio que de este grupo de pacientes la mayoría era por disomías uniparentales solamente dos pacientes tenían pérdidas de la metilación que vimos que era el mecanismo más frecuente estos pacientes estos dos pacientes evolucionaron con hipoglicemia de fácil manejo pero el grupo de pacientes con disomía uniparental se vio que 6 respondieron a diastoxides 6 respondieron a diastoxides y 14 tuvieron que someterse a cirugía y en este grupo de pacientes lo que se hizo fue ir a secuenciar los genes relacionados con este canal de potasio y que eso obtuvo 4 de los pacientes que eran del grupo que se sometieron a cirugía y que tuvieron peor evolución tenía variantes patogénicas en estos genes que codifican para el canal de potasio entonces eso hace pensar que claro efectivamente estos genes en este grupo de pacientes influyeron en que tuviesen una evolución más grave pero no explica el porqué el resto de los pacientes evolucionó con un hiperinsulinismo y polisemias por hiperinsulinismo y un grupo de pacientes que fueron sometidos a cirugía y también evolucionaron mal y grave y que requirieron mayor tipo de intervención entonces hasta el momento tenemos que existe una relación genotipo-fenotipo en los pacientes con BQ existe mayor frecuencia en los embarazos en los cuales hubo terapias de esterilización y reproducción asistida existe mayor frecuencia de partos prematuros que fue lo que se dio en nuestro paciente la macroglosia es la característica clínica más frecuente independiente del subtipo molecular la hipoglicerina generalmente es transitoria los mecanismos fisiopatológicos son poco comprendidos y respecto al tratamiento no existen recomendaciones que sean distintas a las recomendaciones que existen para los pacientes con hiperinturinismo consciente ahora vamos a hablar un poco del riesgo de cáncer que es uno de los aspectos más importantes en este grupo de pacientes y acá vemos datos de un metoanálisis que fue realizado por un grupo italiano que es el que tiene uno de los que tiene más publicaciones respecto a BQ y recopilan los datos de 1.370 pacientes y de estos total de pacientes vemos que 7,4% presentaron tumores vemos acá la diferenciación de las frecuencias según el tipo de mecanismo genético responsable del BQ y los tumores más frecuentes son el tumor de Bill el hepatoblastoma el carcinoma adrenal y los tumores neuroelásticos y si vemos acá los pacientes que tienen ganancia de la metilación en el centro de impronta 1 son los que presentan mayor porcentaje de tumores siendo el más frecuente el tumor de Bill y los que tienen menor frecuencia de tumores como vemos acá con las cifras que aparecen son los que tienen pérdida de metilación en el centro de impronta 2 si uno compara hace una comparación entre los grupos de las diferentes etiologías genéticas y comparamos las ganancias de metilación con las pérdidas de metilación vemos que estos pacientes tienen un otrecho de 12,8 los pacientes con disomina pariental 6,5 veces más frecuente los pacientes con alteraciones de CDKN1C 2,9 veces más frecuente si los comprobamos con este grupo que es el que tiene menor riesgo acá en el mismo método de análisis se hace un cálculo del otrecho también en relación a tumores específicos y acá vemos entonces que el tumor de BIMP en el caso de los pacientes con ganancia de metilación si se compara con las otras alteraciones genéticas tiene un riesgo de 68,32 veces de mayor riesgo en relación a la disomina uniparental ese riesgo baja a 13,19 y el liopatoblastoma acá vemos que se hace la comparación en relación a las disominas uniparentales y el resto de los pacientes en los cuales la frecuencia es 5 veces mayor el carcinoma adrenal también en disomina uniparental que es 7 veces mayor y el neuroblastoma que acá se hace la comparación en relación al CDKN1 entonces tenemos que los tumores de BIMP son más frecuentes en los pacientes que tienen ganancia de metilación del IC1 o disomina uniparental el hepatoblastoma y el carcinoma adrenal también es más frecuente en disomina uniparental y el neuroblastoma en las alteraciones del CDKN1 entonces para continuar la última pregunta entonces si se fijan la pregunta 3 entonces los pacientes con BECUIT tienen mayor riesgo de desarrollar tumores y es por esto que el consenso recomienda y como vamos a ver a continuación lo que se recomienda es solicitar ecografía abdominal cada 3 meses hasta los 7 años a todos los pacientes excepto los que tienen pérdida de metilación en el IC2 existen diferentes hasta antes del 2018 existían diversas publicaciones que tenían varias recomendaciones en relación al seguimiento acá vemos una de ellas en la cual los pacientes con pérdida de metilación se recomendaba solo hacer seguimiento clínico entre 4 a 6 meses los pacientes con ganancias de la metilación y disomina uniparental se recomendaba hacer la ecografía renal cada 3 meses hasta los 8 o 10 años también en relación al carcinoma adrenal se recomendaba también que podía hacer ecografía alguna medición de andrógeno pero existen otras publicaciones que tenían recomendaciones distintas algunas de ellas recomendaban utilizar alfacetoproteína pero el consenso actualmente que es lo que recomienda primero estratificar según el genotipo y realizar una ecografía abdominal para tumores relacionados con BQ cada 3 meses hasta los 7 años específicamente los pacientes con disomía uniparental para descartar tumor de BASE y hepatodal estoma los pacientes con ganancia de la metilación del IC1 para descartar tumor de BASE los pacientes con alteraciones del CDK1 N1C para el neuroblastoma los pacientes que no tenían diagnóstico molecular deben seguir esta misma recomendación pero en los pacientes con pérdida de la metilación lo que recomiendan es hacer vigilancia clínica y no hacer solicitud de exámenes y esto hay discusiones en relación a este último pulso principalmente porque los grupos europeos recomiendan que las afecciones genéticas que tienen aumento del riesgo de tumor débil y que este riesgo aumenta pero es menor a un 5% no se justificaría hacer este screening tan activo por la sobremedicalización de los pacientes y también considerando que los pacientes con BASE y que tienen tumor débil tienen evoluciones que son más favorables que el resto de los pacientes son tumores menos agresivos menos metastásicos y con menos recibidas posterior a la cirugía pero esto se contrasta con lo que recomienda los grupos norteamericanos en los cuales ellos sugieren que ya con un riesgo mayor a un 1% si se justificaría hacer el screening entonces esto finalmente queda como a criterio de cada institución y pudiese hacerse modificaciones respecto a según la realidad local lo que sí no se recomienda la detección de alfacetoproteína y eso lo vamos a ver en las diapositivas que vienen a continuar y para eso vamos a seguir con nuestro caso clínico nuestro paciente nuestra paciente evolucionó grave con su avaso activo en ventilación de clanca no presentó hipoglicemia tuvo múltiples intercurrencias infecciosas y al mes de vida ya cuando tenía 33 semanas de edad corregida se realiza un alfacetoproteína y resultan 231 mil cabe destacar que tenía una ecografía abdominal normal pruebas tiroides normales y un perfil hepático que estaba con una colestasia para que considera las múltiples infecciones el paciente estaba con nutrición parenteral y como interpretamos este valor de 231 mil si nosotros vamos a buscar los rangos de referencia lo primero que vamos a ver y lo que aparece al menos según el el ensayo que se utiliza acá es que el valor normal es menor de 7 nanogramos por ml pero hay que recordar que este es un gráfico que que muestra los valores normales según los días de vida y vemos que los primeros días de vida los valores son incluso cercanos a 100.000 a 200.000 entonces ¿cómo interpretamos esta alfacetoproteína? primero considerar que los valores son difíciles de interpretar sobre todo porque se ven influenciados por factores como la prematuridad como habilidades como el hipervinurubinamia y el hipotiroidismo y además los pacientes con BWIT tienen valores más altos que la población que el resto de la población y estos valores disminuyen más lentamente de lo esperado si lo comparamos con recién nacido SARS entonces su uso es discutido y de hecho acá tenemos un estudio en el cual evalúa los valores esperables en los pacientes con BWIT también es un estudio que se hizo en el hospital de niños de Filadelfia y junta los valores de alfacetoproteína de 147% 147 pacientes perdón y los tabula de esto considerar que el 35,4% de los pacientes era prematuro y como vemos acá existen diferencias significativas si se comparan los valores de no prematuros con prematuros y estas diferencias significativas se mantienen incluso hasta los 6 meses de edad cronológica también destacar que después de los 14 meses estos pacientes tienen valores que pudiesen ser comparables con los del resto de la población y valores que nosotros consideramos como normales valores menores a 10 o menores a 7 nanogramos por ml según el ensayo que usted utiliza y otro aspecto que quería mostrarles es la gran variabilidad o sea la gran dispersión de los valores acá están los valores mínimos y los valores máximos y vemos como pacientes que sin tener ninguna otra condición no tener hepatólogas tienen valores que van de 7 nanogramos por ml hasta 476 mil en estos mismos estudios se empezó a hacer una diferenciación según la etiología genética según los valores de alfa fetoproteína pero los grupos eran el n era pequeño entonces la interpretación de los resultados es limitada y qué pasó con esta paciente al mes de vida entonces tenía estos 231 mil nanogramos por ml a los 2 meses vuelve a subir se le tomaron nuevamente ecografías y exámenes y los valores ya eran más aceptables a los 3 meses de vida entonces el riesgo de desarrollar tumores se relaciona con la etiología genética existe mayor riesgo de tumor de virus en los pacientes que tienen ganancias de la metilación del IC1 debemos contar con un bajo umbral de sospecha existen sugerencias de seguimiento que pueden adecuarse a la realidad local y en caso de que se decida utilizar alfa fetoproteína debemos interpretar los valores con cautela considerar que los pacientes con BQ tienen valores más altos y valores que se consideran normales menores a 10 menores a 7 en alaure ml son esperables en pacientes que tienen más de 14 meses de herida y para finalizar acá les traje una fotografía y vamos a revisar un estudio que nos cuenta qué pasa con estos pacientes en la edad adulta acá vemos una fotografía entonces de pacientes de diferentes etnias que tienen BQ y acá fotografías de pacientes adultos y esto nos sirve para destacar que el fenotipo de los pacientes con BQ se va atenuando a lo largo de la vida en este estudio se recopilan los datos de 34 pacientes de ellos 16 hombres de una edad promedio de 28,5 años de los cuales tenían estos test o sea 26 tenían test positivo de los cuales acá están los resultados en relación al diagnóstico molecular y destacar que a lo largo de su vida 64,7% de estos pacientes no desarrolló tumores 11,7% desarrollaron tumores malignos en la infancia y de ellos 4 desarrollaron tumores malignos en la adultez de los cuales destaca que uno desarrolló hepatolastoma uno desarrolló una leucemia otro una adenoma suprarrenal y otro un tumor testicular de células de cércoles además 4 pacientes desarrollaron tumores veninos que son los que vemos acá pero esto y la interpretación de estos datos también hay que ser cauteloso que es un grupo pequeño y probablemente los pacientes que aceptaron ser como para participar en este estudio son pacientes que siguen continuamente en controles en este centro y probablemente son los pacientes que tuvieron más complicaciones relacionadas con el síndrome de riesgo y acá en relación a la a la a la incidencia de complicaciones de la adultez en relación a la macroglosia un 30% más menudo de los pacientes perficiados con alteraciones en relación a la habla y la pronunciación respecto al sobrecrecimiento lateralizado algunos de ellos continuaban con problemas en relación con dolor de espalda de scoliosis también destacar las alteraciones urinarias estos pacientes los pacientes con Beckwith tienen mayores alteraciones urinarias hacen más nefrocalcinosis y de hecho por eso algunas algunas publicaciones recomiendan realizar una ecografía y estudio de limpiasis dirigido a los pacientes cuando se hace la transición desde la infancia al adultez a lo largo de los 16 años también destacar la criptorquidia y la infertilidad que se describe en alguno de estos pacientes de hecho en este grupo de pacientes pequeños cuatro eran infertiles tenían asospermia de ellos se destaca que la corrección de esta criptorquidia fue tardía pero hay que tener cautela porque además existen otras publicaciones de pacientes también que han evolucionado con asospermia entonces son grupos pequeños descripciones de casos y que no se sabe bien si efectivamente esto se da en un grupo importante de pacientes o no entonces hasta el momento tenemos de las descripciones que tenemos disponibles que son reportes de casos o series de casos tenemos que el fenotipo se atenúa los pacientes en la adulta siguen con alta morbididad y respecto a la fertilidad y riesgo de tumores en la etapa adulta aún son interrogantes que persisten y se requieren más publicación entonces revisando si cumplimos los objetivos en la presentación vimos las diversas gamas de presentaciones clínicas en Beckwith repasamos la etiología genética y según ellos que también se deben tenerse en estos pacientes vimos las recomendaciones las recomendaciones por el riesgo aumentado de desarrollar tumores y por qué desde el punto de vista endocrinológico revisar el tema porque como vimos estos pacientes en la primera semana de vida más o menos un 50% van a presentar hipoglicemia nos van a llamar para evaluar estos pacientes y a lo largo de Chile hay muchos centros que no cuentan con genetista y nosotros podemos aportar además de manejar el tema de la hipoglicemia con el seguimiento de estos pacientes y además que en la evolución también podemos tener interconsultas por talla alta muchas gracias y